Bueno, aquí está la pareja del año La niña La niña es acorta No la pinto porque sé que le quedo mal Bueno, aquí está la pareja del año La niña La niña es acorta La niña es acorta Toda la alegría de mi vida Ay, mi amor, tú no te imaginas Lo que yo te quiero Me di en el estrés Si a la estrella que desde el cielo Siempre iluminó mi sendero Va a encontrar que en ti No, 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 no